Un ciudadano denuncia que fue víctima del hurto de 6 millones de pesos producto de su trabajo al interior de su vivienda en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar. Eso fue a las 4 de la mañana, el día de hoy, se me metieron en mi apartamento, violé el Nuevo Milenio. Me partieron unas tejas del apartamento, unas tejas de terné y me rompieron un vidrio de la ventana y me apuntaron con un arma de fuego. Y en la mesita de noche tenía 6 millones 500 de la agrupación musical La Princesa del Vallenato que nosotros, el día anterior, estábamos en Campo Alegre Bolívar, hicimos un evento privado por ser Días del Amor y la Amistad y casualidad, cosa del destino, se me metieron en el apartamento y me hurtaron 6 millones 500 y también me iban a hurtar una motocicleta boxer roja que tiene GPS y gracias a la rápida función que tiene GPS CYJ, casito se da la captura de los bandidos, pero desafortunadamente los bandidos se fueron con mi dinero. fueron 4 personas, entre esas 4 hay una mujer que deja una cartera con algo ahí adentro de la cartera y es como una cartera de mujer, una femenina y 3 hombres. ¿Ustedes se encontraban durmiendo? No, me encontraba yo durmiendo porque en el apartamento donde yo vivo, vivo solo. Y entonces yo mantengo buscando eventos, presentaciones para la agrupación musical La Princesa del Vallenato y nos encontrábamos era haciendo un evento el día anterior por ser Día del Amor y la Amistad. ¿Ya este hecho fue denunciado ante las autoridades competentes? Sí, ya delante de la fiscalía, ya puse el respectivo denuncio y también llevé pruebas de daños, láminas de zinc, fotografía, vidrios partidos y me dañaron también la gaveta donde estaba el dinero. ¿No me había mencionado que estaba sobre una mesita de noche? Sí, por eso, sobre la mesita de noche hay una gavetica, ahí estaba el dinero. Gracias. 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 Gracias.